A ver gente, no, no puedo creer, que sube este chico, boludo Chicos, si un día tienen hijos, por favor no lo dejen usar TikTok, eh Va igual es un chabón grande o no Está como que es un pibito y es un chabón grande, boludo ¿Es una mina? ¡Es una mina! Perdón, boludo No puedo creer Es una mujer, boludo, no puedo creer No, le repifeé, amigo, patiné, boludo ¿Quieren ver el mejor video de la historia? Un delincuente trepó una pared para robar cámaras de videovigilancia De un negocio ubicado en el distrito de San Martín de Porres El rostro del ladrón quedó al descubierto Actuó con absoluta destreza y sigilo Para que nadie descubra su fechoría Sin embargo, su rostro quedó al descubierto No creí, boludo Quedé demasiado bien, eh ¿De qué país es esa bandera? Esa no es una bandera Ah, sí De... Pistas, pistas, gente de pistas Ay, no, no sé, no sé Ecuador Ecuador Perú Perú, ay, tío Literal, Elendor Hombre, se hizo concha Yo no sé qué tengo acá, eh Acá cuando paré dijo que soy igual ¿Qué hace paredes streameando? Amigo, es igual a paredes Ah, gente, el otro día cuando fui a jugar a la pelota A un amigo de mi amigo Me dijo que yo tengo un aire a paredes, boludo La p... Madre, hace rato igual no me decían que tengo un aire a paredes, eh Mata, ya lo vimos Me mandó paredes, me dice Más de chico era igual Ay, Oliva, ¿Quieres un barco? Ah, 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 ah 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 Che, qué buenos momos que es hubo, boludo De ahí, momos ¿Qué es esto? Ah 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 Ay, me pico Ay, amigo Ay amigo, me pego re fuerte, boludo ¿Qué es esto, amigo? ¡Qué asco, man! Amigo El video de los sartos Milagros La puta madre ¿En la chuta? ¿En la chuta? ¿Dónde? ¿Dónde topa? Eso sí, lo tenés que atrapar Ahí va, eh Agárdale Yo vivo en los 38 Acá es como mi compa el Messi Literal, tener de novia Milagros es como tener de novia una nena de 10 años Pará, boludo ¿Qué? ¿Cómo? Momento de alirrep, amigos, miren esto ¡No, meteoro, boludo! Dale, rup Bueno Es que Momento de alirrep, amigos, miren esto ¡No, meteoro, boludo! Dale, rup Bueno Es que No, la venja ¡Va, Di María! ¡Di María! ¡La cucha de tu madre, Di María! ¡Mira! ¡Noooo! ¡Noooo! Pará, la re vivía, boludo ¡Oh, re lindo, Sino! Sayonara, Totomo ¡Pero qué penal si metí gol! ¡Qué penal si metí gol! ¡Eh, me re cagaron, boludo! Había metido un gol y me cobraron penal Esto no es justo, sí ¿Metí gol? ¡Metí gol y me cobran penal! ¡Pero qué penal si metí gol! ¡Qué penal si metí gol! ¡Qué penal! ¡Qué penal me vas a cobrar si metí gol, hijo de p***! ¡Cómo que penal si metí gol! ¡Cómo que penal! ¡La concha de tu madre! ¿Qué al metí el penal? ¿Qué anda, Fela? Gracias por el follow ¿Cómo fue, amigo? Muchísimas gracias ¡Uh, el Calisto Protocol no lo jugamos nunca más! ¡Sí, as por ese rol! ¡Bienvenidos a todos! ¡Nosotros estamos aquí! ¡Aaah! Tengo miedo igual de que pueda llegar a aparecer, boludo ¡Aaah! 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 ¡Venlo! ¡Qué! ¡Uh! ¡Uh! ¡Dale, Fela con otra nunca al juego! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay, que! ¡Ay, amigo! ¡No! ¡Que as, perdón el que esté comiendo! ¡Oh! ¡No, no puede ser, boludo! ¡Que asco, mano! Recuerdo con mi amigo Vector 2018 ¡Que lindos que salimos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren la cara, amigo! ¡Miren mi cara! ¡Re narigón! ¿Por qué subí esto, boludo? ¡Hola, Panchito! ¡No! ¡A mí este es buenardo! ¡Mira! ¡Me llegaron las man... ¡Las man... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Panchito! ¡Mira! ¡Me llegaron las man... ¡Las man... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nueve hit del Resident Evil Lottery Remake! ¡Qué grande, boludo! ¡Soda! ¡Nueve hit del Resident Evil! ¡Son los LOS! ¡Soda! ¡Seven minutos! ¡Seven minutos es todo lo que le tienen que jugar con él! Yo no lo puedo creer amigo, justo ¡Inara! ¡Enara! ¡Inara! ¡Enara! Mi abuela me dijo que bota más Si esta abuela re puta amigo Nunca subiste extensión, pará, pará Chacalito Chacalita Chacalito ¿Dónde es este? Cuando haciéndome una gorda, pará, boludo, ¿y este qué onda? Pará, boludo, me re difío Alto difiero, Stalker, boludo Chacalito 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 Apenas entro y vi una joya ¿Cuándo es Lu? Seguramente a las doce, como por Te quiero, ayúdame, cade Ah, amigo, este es una banda Momentos en el que dije WTF con mi novio Dale negro tóxico, gracias Amigo, está re visco encima del chavo, boludo, alto miedo, boludo Mi ordenación promedio, amigo, está re visco, miren el ojo acá y el otro ojo acá, boludo. Cosas que te recomiendo no decir estando en la casa de tu novia, parte 1. No me dejas comer tranquilo, te perro de mierda. El vaca se trae el día de diciembre. ¡Somos de mierda hoy! ¡La van a pasar para el orto! ¡Viva la libertad, carajo! Calentando para buscar los planeros que fueron a buscar la posa. Y va, después está esto, boludo. ¡Qué autista, boludo! Y después está este. No, mañana carreritas. Alto, pelado. Es que me da risa porque parezco re pelado, parezco. Bueno, gente, ¿les gustó lo que publico en mis historias de Instagram, sí o no? A mí me gusta, la verdad. A mí me gusta bastante jajas, boludo. Amigo, posta de paso si ame en Instagram. ¡Gracias! ¡Gracias!